hola como estan gente hermosa bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión tenemos algo súper 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 loco retos extremos con estos bellos chicos que han venido del norte pero acá tenemos a la bella elli john pedro sayani manny el monito michelle el monito chicos les voy a explicar ahorita el juego que vamos a hacer consiste en botar esta tapita hasta ya miranda en la parte de ella tenemos retos tenemos dinero tenemos muchas cositas por ahí tienen que votar así y listo chicos vamos a empezar como en el vídeo anterior empezamos del mayor al menor ahorita vamos a empezar al revés del menor al mayor así que quién es el menor a la piscina maquillado hombre con los ojos vendados y tiene que estar hasta el final del vídeo no huevo en la cabeza bien 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 en la heli vaya ahi hazte la piscina la suerte de la piscina y aguantar la resta 1 2 3 5 6 7 ahí está su dolarito su dolarito muy bien muy bien muy bien muy bien cantar una canción a la persona de al lado o al frente más un dolar 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 Y solo me pones el traje de baño Pones el traje de baño de la Michelle Besos, besos Olis, olis, con dos besitos Mi amor, todo esto puede ser tuyo si lo trabajas bien Tiene 10 segundos para ponerse una camiseta seca Si no, será lanzada al agua Uno, dos, tres, cuatro, seis, camisetas Ay, mira, me puedes pedirle a él ¡Dios, diez! Ay, qué putazo se dio este cabrón Se ganó 10 dólares, enseñón, 10 dólares Vamos en la piscina en 10 segundos No, eso ya Oye, pero sí No, a ver, doctor, ajá, sí Sí, fue real 100% real, no fake 100% real, no fake Eso fue lo más real que pueden haber encontrado Bueno, bueno, y el recompensar Un bailecito para terminar Seca mi butín Vean lo que llegué de la butina gradarados ¿Por qué? ¿Por qué? No, no.